¡Aplausos! 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 Busque el secreto Pase un buen paso donde, con buenas rimas y temas de actualidad, con el pellizco que debe tenerse, con esa chispa que no debe faltar, esas letrillas que levantan el medio, con el ingenio que prima el carnaval, hace guiado cuando haya que hacerlo, sufrir de espacio el tono, mantenerlo, para romper como siempre al piñar, puedo cantar, cantar con paz, ese ritmo sencillo en un car y vocalizar, que la letra se entienda bien clara. Cuando acabé de componer, me di cuenta de que algo faltaba, no bastaba solo tener buena voz, pa' cantar un buen paso donde, además de buena letra, hay que entregar el corazón. Música ¡Gracias! 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 Por el mar, y póngase derecho, como novia llora, si el que más puesta la insignia, me la ha clavado en el peso. Pasan los canabares, cantando peña, los guardes peña, los dedos de peña, con una artista, pero roteña, con el sorpreso que tú me enseñas, y ya está la franja, la genteña. Cuando pago la puesta, los diez rubillos, que tú me pides, vas a cigarrillos, y gasiquillos, con el lebrillo, con el mentillo, y sacarrillos, con el estrimillo, y saco ya, si la han tendido, me abrirá. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, aquí estamos de nuevo, otra vez juveniles como es normal, ya son tres años seguidos, tomándole el pelo en carnaval, con las caritas de pureta, que tiene más de la mitad, el caja tiene veinticuatro, y el de la guitarra tiene veintitrés, tiene diecisay. Cada día te quiero ver, para hacernos el disfraz, el disfraz, lo tuvimos que tragar, que tragar, una clase de gimnasia, eso te hace mucha gracia, ya te la vamos a explicar, tira pa' acá, tira pa' allá, date la vuelta que las van a ir a matar, tira pa' mí, el beso así, abre las piernas que tenía media y venía, los diez ya no lo probó, queso popó, me quedaste yo por mi madre, saciador, ya sabía yo, que el director, había comprado bocátela para todo, el barco de mi padre, no lo podrán, el barco de mi padre, no lo podrán, porque mi padre no tiene barco, tiene un tractor, tiene un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora, tiene un tractor amarillo, que es también la excavadora, pa, 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 Pa 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 Una vieja y un viejo va a Barbacete, va a Barbacete Una vieja y un viejo va a Barbacete, va a Barbacete Una vieja y un viejo va a Barbacete, va a Barbacete Joder, con el tiempo que lleva la canción, irán llegar a Barbacete Señora Castilla y Ramona, señor se dirige usted a mí Con esa casa tan buena, y esa sura de chubona, a quien le guía a mi dirigir Uno que admira al espejo, eres un saco pellejo Y tiene más mala cara que los pollos de bermejo Me empade, chula pilla, y limpiante la lentilla En el viejo de verbena, una de estas tardecillas La hecha en el cobote, y tú hueles a machiote Cuanto aroma es perennino A diez metros de distancia, que le huele tu fragancia Cuanto aroma es perennino ¡Rugido! 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 ¡Guau! ¡Rugido! ¡Para ver a Tigre! También el supositorio ¡Rugido! 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 Nos firmó, nos firmó, nos firmó la agrupación Para tener un recuerdo con la cara y la de todo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el fondo? ¡Maldón por mi madre! No cabemos ni metió dedo en dos ¡Uh! ¡Va montar! 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 ¡No me podía ni mover!! ¡Uh! ¡No me podía ni mover!! ¡Uh! ¡No me podía ni mover!! ¡Qué dolor en rebujado! ¡De eso va, que me está bien! ¡Uh! ¡De eso va, que me está bien! ¡Y maracos, montes, pero, se escucharon a la vez! ¡Uh! 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 ¡Todos, ánimo, ampuones! ¡Buh, de cuones! Mi prima ha ido a comprarme un pastelito Pum, pom, 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 pom Cuando lo traiga voy a ponerte morarito Pum, pom, 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 pom Peso de crema que sabe tan lindo Pum, pom, 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 pom Yo me lo como y me manchó todo lo ocio Pum, pom, 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 pom Tengo más hambre que un caracol Me dio un tinto de dos y dos A secarme algo me lo tomo dos Saca ya la amada arena Y reparta que una poca Tengo como en los dientes Y me la araña en la boca ¿Dónde está la amada arena? Y yo que sé dónde está Si tú la traes en la mano Y esta callucho la va Mira que tiene un boquete Seguro que se ha caído Lo que se ama siempre cuenta Seguro que la comió Sacándose los picosos Tampoco queda ninguno Si tú no quieres un fatiga Mira a ver si queda alguno Al volver de los ensayos Por una callejuela Pedirme candelas Acerca un borracho Tiene fuego Gracias lo tendrá Pero acleros una de atrás Cantando, cantando Llegamos al final Ahora terminamos Y no puedo parar Estoy tan a gusto Que aún quiero más Mil letras señores Tienen que acabar Que alegría Que fortuna la mía Que quedaba contigo Volveré a disfrazarme Para conseguir Que de tu alegría Que fortuna la mía Que quedaba contigo Volveré a disfrazarme Para conseguir Que de tu alegría Que fortuna la mía Que quedaba contigo Volveré a disfrazarme Volveré a disfrazarme Para conseguir Volveré a disfrazarme 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 Gracias.